Un poema de Eduardo Cortese, mi mariposa tierna. Nací de una mariposa clara y un colibrí saltarín. Mis ojos lo llenaron de palomas, de vientos, de olores, y sabores a comidas cálidas y frescas. El pan siempre presente. Me rodearon de cuentos de nomos y hadas, de príncipes y princesas, de reinos multicolores, y mis castillos crecían hacia el cielo, y traspasaron los cielos y llegué a conocer el cosmos. Con mis sueños, con mis hadas inventadas, con mis nomos pequeñitos que me dibujaban flores en los caminos empedrados. Y llegué más allá del infinito, a creerme sol de las noches, y a creerme luna aletargada de los días. Y el sabor de lo verde, lo convertí en mis ansias, lo verde, la esperanza, la razón de existir entre pelotas y muñecas, la razón de expandirme entre la tristeza de la pobreza y la guerra, la razón de saberme es salado y dulce, como el llanto, como la risa, y no esfuerzo mis palabras, las lanzo al infinito. Nací de una mariposa clara y un colibrí danzante, que husmeaba entre las flores de un jazmín y un mandarino y un cerezo agrio y rojo. Nací de mil vidas transhumanas, de mil muertes, y de mil desconocidos que a través de los tiempos me crearon, cada uno con sus sueños, cada uno con sus dolores, sus tristezas, sus alegrías, sus vidas que no recuerdo, mi mariposa tierna, mi colibrí a su lado, mi mariposa tierna, mi colibrí a su lado, como quisiera estar acompañándolos. ¡Gracias!